LECTURAS MATUTINAS Por Charles Spurgeon Marzo 24 No temamos, pues no estamos solos. Fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5.7 ¿Se originó este temor en la infernal sugestión de que Jesús estaba completamente abandonado? Puede haber pruebas más severas que esta, pero sin duda alguna, estar completamente abandonado es una de las peores. Mira, dice Satán, no tienes amigo en ninguna parte. Tu padre cerró las entrañas de su compasión contra ti. Ni un ángel del cielo extenderá su brazo para ayudarte. Todo el cielo se te presenta ajeno, te deja solo. Mira a los compañeros con quienes comunicabas dulcemente los secretos. ¿Qué hacen por ti? Hijo de María, mira allí a tu hermano Jacobo, a tu amado discípulo Juan y a tu intrépido apóstol Pedro. Cómo los cobardes duermen cuando tú estás en tus sufrimientos. Mira, no tienes amigo ni en el cielo ni en la tierra. Todo el infierno está contra ti. Yo he movilizado toda mi guardia infernal. He enviado mis órdenes a todas las regiones, exhortando a todos los príncipes de las tinieblas que te ataquen esta noche. No escatimaremos ninguna flecha. Emplearemos todo nuestro poderío infernal para derrotarte. ¿Y qué harás tú estando tan solo? Es muy probable que esta fuera la tentación. Nosotros pensamos que sí, pues la aparición de un ángel fortaleciéndolo le quitó el temor. Fue oído por su temor reverente. Ya no estaba más solo, sino que el cielo estaba con él. Hart dice, Fue tres veces a sus discípulos como si buscase alguna ayuda del hombre. Quería ver con sus propios ojos si realmente lo habían abandonado. Pero quizás se sintió algo consolado pensando que se habían dormido, no por traición, sino de angustia. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. De todos modos fue oído por su temor reverente. Jesús fue oído en su más profunda angustia. Alma mía, tú también serás oída. Jesús fue oído en su más profunda angustia. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.